De los 24 territorios indígenas que existen en Costa Rica, más de la mitad están en la región Brunca, por lo que con el anuncio del gobierno de emitir una directriz para la construcción de la consulta indígena, esta zona tendrá una gran participación. Uriel Rojas, dirigente indígena de Buenos Aires de Punta Arenas, dijo que esta es una buena oportunidad para hablar de derechos. Indicó que lo que se pretende es la construcción de un protocolo para tener a mano los instrumentos y mecanismos oficiales y necesarios para respetar, proteger y promover este derecho humano de los pueblos indígenas al ser consultados y tomados en cuenta, en las decisiones que se tomen cada vez que se pretenda implementar una medida que de una u otra forma les pueda afectar. La directriz establece que el viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogos Ciudadanos será la entidad encargada de llevar el proceso. Precisamente la viceministra Ana Gabriel Zúñiga dijo que el Estado costalicense ha acumulado una lista muy amplia de deudas en los pueblos indígenas a lo largo de la historia, en el cual obliga a los Estados que la suscriben a establecer mecanismos de consulta para poder intervenir con política pública, elaboración de normativa, proyectos y acciones que impacten la calidad de vida y los derechos humanos de las personas indígenas. Paradójicamente Costa Rica, a pesar de que desde el año 93 suscribió este convenio, ningún gobierno anteriormente había tenido el paso de generar por buena voluntad política un proceso colectivo y participativo que incluya a los 24 territorios de nuestro país para consolidar este mecanismo de consulta. La jerarca fue enfática en decir que este proceso no tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico del DIQUIS. Que esta no es la apertura del proceso de consulta del proyecto hidroeléctrico del DIQUIS, es la elaboración de un mecanismo general. El proceso que esta directriz da apertura el día de ayer al ser publicada en la Gaceta, es un proceso que va a dar como resultado un protocolo, un mecanismo general que va a poder utilizar el Poder Ejecutivo cada vez que alguna de sus instituciones quiera intervenir en un territorio indígena. Nosotras además tenemos la ambición que el producto que eventualmente será regulado vía decreto también sea acogido por los otros poderes del Estado, por los gobiernos locales e incluso posteriormente podríamos valorar la presentación de un proyecto de ley que permita regular esta consulta. El gobierno asegura que el proceso de construcción del mecanismo será resultado del diálogo y no de la imposición. Es por eso que establece una hoja de ruta general en la que los encuentros territoriales serán los encargados de definir la metodología del proceso, los principios rectores y el contenido del mecanismo. Pero para efectos del Poder Ejecutivo estaríamos regulando el producto final por vía de decreto y a partir de eso estaríamos desestancando una cantidad de proyectos de inversión de servicios públicos y de facilidades en los territorios indígenas que la Sala Constitucional ha detenido por no tener la consulta libre, previa e informada. Este proceso de consulta va a participar a los ocho pueblos indígenas que están distribuidos en los 24 territorios a lo largo y ancho del país y como bien señalábamos esto va a lograr saldar una deuda histórica que tiene más de 20 años de estar esperando una regulación por parte del Estado costarricense y que insistimos lamentablemente no había habido voluntad política real para poder emprender este esfuerzo colectivo y participativo. La elaboración de la directriz contó con la colaboración de instituciones públicas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Defensoría de los Habitantes, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y otras.